¡Suscríbete al canal! 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 The Matrix. Fue una película que a mí me encantó, que muchas veces yo dije que la historia del cine se tiene que empezar a contar a partir de La Matrix, de Matrix, de los hermanos Wachowski, con una genialidad única. Es una película que, en cuanto a genialidad se refiere, ha llenado todas las expectativas y ha superado cualquier producción cinematográfica que se haya hecho en el siglo XX o en el siglo XXI, dejando atrás de por sí a grandes maestros como fue Orson Welles, que había hecho, hasta la fecha se consideraba como la mejor película de todos los tiempos, que fue El Ciudadano Kane, debido al lenguaje cinematográfico implantado o usado por el director Orson Welles en El Ciudadano Kane, donde por primera vez vimos planos secuencias, vimos tomas cenitales, revolucionó todo el lenguaje cinematográfico, y muchos años fue así, hasta que aparecen los hermanos Wachowski con esta obra de arte tan genial, donde para hacer una toma, una simple toma, se valían de 800 cámaras en círculo o en línea, para captar el movimiento en 800 ángulos distintos, y lograr esos efectos especiales en los que Neo, el personaje que interpreta Keanu Reeves, esquivaba las balas, esquivaba golpes, se movía a una equivelocidad, los agentes, que eran unos asesinos, unos guardianes de la matriz, que los perseguían, según dentro de la trama de esta historia, también tenían esa habilidad, y los hermanos Wachowski revolucionaron el cine de efectos especiales y también el cine de acción, con estos novedosos efectos especiales y este nuevo lenguaje cinematográfico, implantado por estos directores o por estas directoras. Ok, pero este tráiler que estrenó la semana pasada, a mí lo que me parecía más que ser el tráiler de Matrix 4, era el tráiler de John Wick 4. Lamentablemente, hubo un fallo garrafal en esta producción, en este tráiler, o en esta producción, donde sí, se ha notado que después de la muerte de Trinity y Neo, la supuesta muerte, que van a tener que explicarnos por qué aún viven, o son réplicas, no sé, no hemos visto la película, no conocemos la trama de la película, han pasado dos años, tenemos a un Neo envejecido, pero ok, hermanos Wachowski, Keanu Reeves viene haciendo una franquicia nueva que se llama John Wick, donde tú me traes a un Neo que se parece a un personaje de una franquicia reciente, o sea, ¿por qué no me trajiste, ok, un Neo un poco más envejecido, que ha pasado el tiempo, pero trata de mantener el mismo look que este personaje tenía hace 20 años atrás, aunque sea el mismo corte de pelo, la misma vestimenta? A Trinity, sí, tenemos una Trinity más envejecida, que ha pasado el tiempo, pero ok, Trinity está bien, porque Carrie Ann Moss, esta actriz, de la única producción cinematográfica o producción televisiva que la hemos visto en los últimos años, fue en Daredevil y Iron Fist, Luke Cage, esas películas, esas series de Marvel que estuvieron hace poco en la plataforma Netflix, ahí la vimos que ya interactuaba y aparecía en cada una de estas producciones que se entrelazaban entre sí, pero ok, muy bien, excelente, y vi cosas en el tráiler que para mí no fueron nada impactantes, sobre todo de que no vi la participación, la no presencia, fue lo que pude sentir de Laurence Fishburne como Morpheus, la que no está en este tráiler, el tráiler a mí no me cautivó, no me impactó para nada, porque también lo que vi en el tráiler fue más de lo mismo. O sea, me traen una cuarta entrega después de 20 años, después de 15, 10 años, qué sé yo, y no veo nada novedoso, aparte de que hay personajes importantes dentro de la trama que ya no están. Bueno, en cuanto al look del tráiler, totalmente de acuerdo, estoy contigo, pero de hecho no solamente es con John Wick, es con The Matrix. Recientemente todas las películas que ha estado haciendo Keanu Reeves ha mantenido el mismo look del pelo largo con la barba. No sé si es por cuestión de apariencia o manejo de imagen, pero ese look del pelo así largo y la barba, ya lo ha mostrado en varias películas recientes, desde que salió con John Wick, básicamente. Obviamente, el look de John Wick es muy particular, con el traje y todo ese asunto, pero también en la colorización de la película, en el tráiler por lo menos, cómo se ve, para nada, para nada, sigue el estilo de fotografía que tenía de las tres primeras películas de la matriz, que eran como unos colores pastelados, perdón, pastel más verde que otra cosa, mucho verde, y pieles pálidas, colores opacos. Aquí esto se ve con unos colores vivos. Definitivamente, también, para detrimento tal vez del mismo tráiler, ya uno vio las tres películas, ya uno sabe y está adecuado a cierto estilo de hacer las escenas de acción, y uno está esperando ver tal vez un poco más de lo mismo. Tal vez ellos, pensando en eso, quisieron enseñar o mostrar algo diferente, pero igualmente, a mí tampoco me cautivó, no me impactó tanto. No voy a negar que sí tengo mucha, mucha intriga por saber lo que va a suceder en esa trama, pero como que es una película, más que nada, Danilo, porque yo entiendo que la gente quería, mucha gente quería ver una continuación de la historia, de la matriz, pero luego de pasar tantos años, ya la gente ni pensaba en eso, entonces, ya como que hoy en día, ¿quién la estaba pidiendo? ¿Quién estaba pidiendo una secuencia de The Matrix? Tal vez, cinco años después de la última película, no te digo, pero ya es como pasó con Black Widow, yo era uno que yo estaba loco, y que todavía yo digo que Black Widow debió hacerse de su película individual, por lo menos en la segunda o tercera fase, no ya en la cuarta, cuando después de, como que después que pasó Endgame, como que ya para qué, y claro, tenía, tenía, había que hacerse de su película, el personaje lo merecía, tenía la audiencia, los seguidores, la popularidad, y la importancia en el equipo y en la trama del universo cinemático de Marvel, pero, como que pasan los años y los años, y, ese deseo de uno ver esa película, ya, es como que, meh, salió, ok, y siento que es lo mismo con, con esta película, eh, mucha gente, de una vez, pendiente a los efectos especiales, eh, la ausencia de Laurence Fishburne, se siente sobremanera, hay una escena donde es prácticamente una réplica de la escena donde está entrenando Keanu Reeves con Laurence Fishburne, con los mismos lentecitos redonditos, pero con otro actor mucho más joven, eh, hay unos, eh, actores que vuelven, obviamente Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, quien hace de Trinity, eh, el Lambert Wilson, quien hiciera el Merovingio, en la segunda y tercera entregas, eh, tenemos otro nuevo agente, aquí interpretado por un tal Daniel Bernhardt, Neil Patrick Harris, más conocido por su participación en películas románticas y de comedia, eh, entonces, otros actores nuevos, Christina Ricci, Priyanka Chopra, que estarán, estarán dentro del reparto, pero, eh, el tráiler no deja de por sí mucho que decir en cuanto a, o no da muchas respuestas, de modo que, si ya vieron el tráiler, se habrán dado cuenta que, uno realmente no entiende qué está pasando, es básicamente una repetición de lo mismo, las pastillas azul y roja de nuevo, ahora hay un psiquiatra, hay otra persona con un conejito, la misma indicación de la historia de Alicia en el País de las Maravillas, para salir del mundo real a otro fantástico, que resulta ser el fantástico, el real resulta ser el fantástico, no el real, pero, ¿qué te digo? a la, la película en sí, va a tener que, que impresionar bastante, una vez que salga, o por lo menos ellos que tiren otro tráiler, para poder sobreponerse del, tal vez de la decepción, que puede haber dejado, porque, si han visto comentarios en internet, y escritos, mucha gente está emocionada, pero, una gran cantidad de personas, también está completamente, fría, eh, unos ya tal vez no conocen la, la franquicia de, de Matrix, porque ya es bastante vieja, ya, lo que era bien pequeño, ya es un adulto ahora, y definitivamente Matrix, sí, estoy de acuerdo en eso, fue una película que revolucionó el cine, y no tanto porque se basó en las artes marciales, en los efectos especiales, pero también en la novedad de, de, de hacer películas, la mezcla de, de tanta filosofía, en, dentro de la historia, que, que fue un gran soporte para, para las escenas de acción, porque una escena de acción, sin una historia de, de soporte, no es más que nada más, basically, showing off, like, mira, yo puedo hacer pirueta en el aire, y tirar trompones, exacto, mira, sinceramente, lo que pasa, que hay historias, que no tienen ya más, que explorarle, o que explotarle, o sea, la, la historia de Matrix, que más va a ser, Neo, luchando contra los agentes, ocultándose de la Matrix, esquivando balas, saltando por edificios, si hubiera sido, si hubiera sido, que en la tercera película, queda algo abierto, porque recuerda, mis amigos, suscriptores, que nos siguen, están viendo este podcast, en la tercera película, spoilers, en caso de, cuando viene a ver, no han visto la tercera, pero están avisados, spoilers, la tercera película de Matrix, termina, este, cuando, Neo, rompe, la, básicamente, la, el, el círculo sin fin, de repetición, de la destrucción, de Sion, que es el último bastión, o el último, eh, grupo de personas, que sobreviven a las máquinas, y las máquinas, básicamente, son las que crean, este tal, supuesto, salvador, y luego lo destruyen todo, para poder volver a empezar, y él, rompe con esa, con esa cadena, de esa secuencia, y finalmente, si libera, mediante un acuerdo, a los humanos, del, del control, del dominio, de las máquinas, por lo menos, los que ya estaban liberados, este, él muere, Trinity muere, ya, todo quedó dicho, si la película termina, con que bueno, esto fue simplemente, otra repetición, ok, uno se queda esperando, pero nada, o sea, con que no van a venir ahora, con que, o sea, otra versión de Neo, otra versión de Trinity, yo lo que pienso, que esta película, se salvaba, se podría seguir, haciendo secuelas, de la misma, o continuaciones, de la misma, si, venían con un, personaje nuevo, con un actor nuevo, un nuevo Neo, que se entendiera, y se aceptara, que Neo murió, y que viniera, un nuevo salvador, y que el pacto, que se había hecho, en la tercera película, entre la matriz, y Sion, y los humanos, desconectados, este pacto, se rompió, y Sion, necesitaba, un nuevo elegido, y así, se salvaba la película, y que se yo, que los hermanos, Wachowski, vinieran con, porque ya que ellos, crearon tantos efectos, especiales, en las, tres anteriores, que revolucionó el cine, que revolucionó el cine, perdón, podrían regresar, con algo nuevo, un efecto, efectos especiales, nuevos, más arriesgados, porque han tenido, más de una década, para poder hacerlo, para poder planearlo, si no, hicieron una película, más del montón, una cuarta versión, que en el trailer, puedo ver, que viene con un guión, flojo, un guión, que lo que repite, o está reciclando, lo que se vio, en las, tres versiones, anteriores, o, una especie de, un rindin, para que continúe, una especie de, Star Wars, The Force Awakens, el despertar de la fuerza, que es básicamente, una repetición, de la primera Star Wars, exactamente, este Matrix, es como una repetición, de la primera, no sé, no puedo juzgar, de un todo, y decir, porque quizás, me sorprenda, cuando vea la película, pero este trailer, no, impactó, aunque, muchos de los fans, digan, wow, Matrix otra vez, o sea, no veo nada, novedoso, o sea, franquicias del cine, después de más, de una, de más de tres secuelas, porque por ejemplo, secuela del cine, o serie del cine, que ha funcionado, a través de las décadas, de los años, y todo, solamente hay una sola, que ha funcionado, y que la gente, la sigue esperando, y que la gente, la ve, y se abarrota, las salas de cine, que no tiene pérdida, ¿tú sabes cuál es esa? Pero, ¿por qué? Porque siguen innovando, innovando, cada vez más, y nos cambian, al protagonista, al héroe, me refiero, a James Bond, James Bond, es una película, que nuestros padres, la vieron, en la flor, de su juventud, con el primero, Sean Connery, cuando pasa, George Lassenby, y luego pasa, Roger Moore, y pues así por el estilo, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, ahora este, Daniel Craig, o sea, nos traen, James Bond, sigue siendo James Bond, pero lo van variando, y la gente, se interesa, en ver, este nuevo James Bond, con villanos distintos, que tiene en esencia, James Bond, en toda su serie, que es un agente, un agente, que, y es que es una película, que se apoya mucho, en el cine noir, en el cine negro, porque tenemos, un héroe, que es antihéroe, tenemos un héroe, que en los héroes clásicos, estaba con su amada, con su protagonista, la estaban besando, y venía alguien, a clavarle un cuchillo, a, o alguien, a clavarle un cuchillo, él lo veía por el espejo, él se defendía, y protegía a la dama, James Bond, no, James Bond, está besando a la chica, y por el espejo, él ve que vienen a matarlo, y él usa a la chica de espudo, o sea, es, es un, es un héroe diferente, que le encanta a la gente, pero que a la misma vez, es tan villano, porque, la filosofía de James Bond, es, que tiene que haber, un, un héroe, que tenga algo de villano, para poder enfrentar, esos villanos, que pretenden esclavizar, o destruir el mundo, eso es lo que le falta a Matrix, o sea, este Matrix demuestra, que no tiene más nada, que explorar, ni que explotar, eso es lo que le falta, hay rumores, de que, es básicamente, una manera de, Warner Ross, con graciarse, con, la, audiencia LGBT, a modo de apoyo, porque las, hermanas Wachowski, que eran hombres, ahora son transgénero, se hicieron operaciones, y ahora, se llaman, Lily, Lana Wachowski, cambiaron su nombre, todo, y, gran, parte, de la promoción, que estoy viendo, de las entrevistas, es, más, hablar, de su operación, y de que, qué significa, para la comunidad LGBT, cuál es el mensaje, que como se decía, es más, todo esa vaina, que, que la película en sí, entonces, para mí, que Matrix, es básicamente, en esta ocasión, nada más, que, un vehículo, para ellos, poder, eh, apoyar, a su propia comunidad, tú sabes, como de, de darle, oh mira, qué bueno, que también, ahora hay personas, transgénero, dirigiendo, tú entiendes, puede ser, también, no lo, yo no, tú sabes, muy bien, que DATV, este medio, esta plataforma, es, un amigo sincero, de LGBT, y esto es, esto es, sin ninguna crítica, ni, ni ninguna, este, distinción negativa, va a esa comunidad, simplemente, ya, creo que, hay a veces, cuestiones, digamos, un poco más políticas, que simplemente, el arte, de hacer el cine, o sea, tratar de hacer esto, una promoción, para lograr una aceptación, de la comunidad gay, porque yo, todas esas cosas, que transgénero, para mí, es un solo concepto, y es homosexualidad, es gay, como lo quieran poner, señores, déjense de eso, de, ya, está, y que logrando una aceptación, la aceptación, ya la tienen, porque nosotros, entendemos que ustedes, están entre nosotros, y muchos de nosotros, entendemos que ustedes, son personas, igual que yo, y que todo el mundo, ya, dejen de estar utilizando eso, como promoción, o sea, porque están dañando, la promoción en sí, de la película, si Lana, o Lily, quieren promoverse, ok, promuévanse, pero aparte de la película, dejen eso, o sea, salgan, soy un director, soy esto y lo otro, y ya, a la gente, que tiene que ver, que tiene que ver tu orientación, tu religión, tu lo que sea, con, con tu trabajo, con lo que haces, sí, porque eso no afecta en nada, a la, a la industria del cine, pero tampoco le aporta nada, entiende, el mundo del cine, lo que quiere son realizadores, y talentos, no importa si son héteros, o homosexuales, entiende, lo importante, es que queremos artistas, ya, y punto, eso, eso es, pero bueno, Matrix 4, vamos a esperar su estreno, creo que es en diciembre, vamos a ver, qué nos traen, las hermanas, las hermanas Wachowski, con Matrix 4, qué nos trae Matrix 4, y si continuará, una nueva saga, aparte de esta nueva pieza, que se estrena en diciembre, vamos a ver, cuál es la sorpresa, si nos, a los que estamos insatisfechos, por el trading, y, o crecerá más la expectativa, y la emoción, en aquellos que sí están satisfechos, y contentos, de saber que hay una nueva entrega, de Matrix, atentos en diciembre, Matrix 4, y dejen de decir, que es John Wick 4, ok, eh, vamos, John Wick con superpoderes, sí, ahora sí que nadie puede, ahora sí, bueno, siguiente tema, siguiente tema, la película, la gran sorpresa, la gran bofetada, que James Wan, nos ha dado a todos, quién es James Wan, James Wan, es, un creativo, para mí, uno de los mejores directores, del, momento, o de la última década, porque no se puede decir, lo contrario, en cuanto, al trabajo, como director, de James Wan, James Wan es un director, que sabe dirigir, verdaderamente excepcional, donde lo demostró, grandemente, con la película, o con la saga del cine, So, hablando de sagas, So, ha sido una saga, parte de James Wan, que ha funcionado, muy bien, todo el tiempo, y luego de este, de este, género, de suspenso, y también, de, de, gore, slasher, de So, James Wan pasa, a un cine de horror, más sobrenatural, y nos trae, unas secuencias, una entrega, una segunda entrega, una saga, que fue, Insidious, películas, muy bien, pensadas, dentro del género, de horror, muy bien logradas, ¿por qué? porque, todo lo que se hizo, después de 1974, para acá, me refiero al exorcista, de horror, era una copia fiel, o trataba de tener, cierta similitud, al exorcista, de 1974, lo que es ese, horror, sobrenatural, o de posesiones, demoníacas, hasta que aparece, Night Shyamalan, con un horror, distinto, que también, cambia, y le aporta, al cine de horror, pero era un cine de horror, que se apoyaba, más en lo psicológico, en lo más intelectual, en lo más pensado, porque el cine de Shyamalan, es un cine intelectual, ahora, aparece James Wan, de nuevo, con un cine de horror, para las masas, pero un cine de horror, con un sello, único y propio, de él mismo, con sagas, que si funcionan, en el cine, independientemente, de que la última entrega, del conjuro, no funcionó, al igual que las anteriores, debido a que, había una ausencia, de James Wan, en esta última entrega, porque estaba trabajando, con otra película, o con otras películas, y no pudo hacerse cargo, de la última pieza, pieza del conjuro, pero, James Wan, viene a hacernos una, nos trae una nueva película, Malignant, o Maligno, como se le ha dicho, acerca de una joven, que tiene unas pesadillas, de asesinatos, pero sucede, que después descubre, que esas pesadillas, son parte de su realidad, viene con una historia, muy, porque vamos a decirlo, Malignant, es una historia genial, es genial, hay una creatividad, de James Wan, tremenda, en la película, y la, como él va justificando, ciertos hechos, que le van ocurriendo, al personaje principal, y que se van transcurriendo, en la trama de la película, porque, está muy bien justificada, dentro del absurdo, no sé si yo me doy a entender, porque sangra de la cabeza, ciertas cosas, que hacía cuando pequeña, una fuerza sobrenatural, y después se entiende, de que era siamesa, ahora eran siamesas, ella y una hermana, pero tenía su hermana, que compartía en el mismo cerebro, estaba pegada al mismo cuerpo, al mismo cerebro, era una deformación, una especie de la naturaleza, que las fuerzas motrices, que tenía, la hermana, principal, Annabelle Walls, la otra, lo recompensaba, con tener, saber controlar, el cerebro, la mente, de su hermana, era como un yin, y un yang, los científicos, deciden eliminar, a Gabriel, que es la parte mala, demoníaca, cortan los brazos, las extremidades, y se la hunden en la cabeza, cerrando el cráneo, hablando con spoiler, pero lo que nunca contaron, que fue el error, de los científicos, fue que, el cerebro, Gabriel, podría seguir, podía seguir controlando, el cerebro de la hermana, y, tenía tan, su cerebro, emitía ondas, tan grandes, que podía, ella podía, broadcasting, sus pensamientos, a través de cualquier bocina, o dispositivo electrónico, y podía hablar, eso está genial, hasta ahí, pero, antes de seguir hablando, de Malik, nos vamos a decir, quiénes están detrás, de esta, producción cinematográfica, para no llamarla, de otra manera, Malik, o Malik, está dirigida, por James Wan, el director, de Soul, Insidious, El Conjuro, Aquaman, etcétera, está escrita, por el mismo, James Wan, y dos escritores más, Ingrid, Ingrid Baisu, o Ingrid Bissu, y, a Kayla Cooper, tres escritores, para una misma película, en el elenco, tenemos a Annabelle Waltz, a Maddie Hasson, George John, Nicholas Brianna White, Jean, Louisa Kelly, y Susana Thompson, y en la dirección, de fotografía, que fue excepcional, excelente trabajo, como director, de fotografía, de Michael Bergus, Malignan, ¿qué pasa con Malignan? Que hay muchas personas, que no lo han entendido, que te lo dije detrás, de cámara, ahorita, James Wan, le hacen homenaje, al giallo, ¿qué es el giallo? Gialo, en italiano, Gialo, en italiano, amarillo, Gialo, porque es un género cinematográfico, que nace en los años 70, a mediados de los años 70, que eran películas baratas, muy malas, de temas policíacos, que se apoyaban, en el suspenso, y que muchas veces, terminaban, en el gore, en destajamiento, y muy rara vez, era un detective, que se enfrentaba, a una fuerza sobrenatural, ese género cinematográfico, nace en Italia, a finales, o a media, a finales, ya del siglo XX, en la década de los 70, donde tenemos, grandes experiencias, exponentes, como Darío Argento, que es el exponente, el director, más representativo, de este, género cinematográfico, con su película, Suspiria, que del Gialo, esta película, es la obra de arte, se puede decir, prácticamente, que es la mejor película, del Gialo, pero sucede, que otros directores, se habían apoyado, en el Gialo, también hace mucho tiempo, anteriormente, como es el caso, de Alfred Hitchcock, psicosis, vértigo, y no me acuerdo, cuál era la otra, también, pertenecen al Gialo, italiano, porque se llama Gialo, Gialo, en italiano, quiere decir, amarillo, porque fue, una, una obra literaria, una novela, que se le decía, la novela, de la portada, amarilla, que era una novela, de, policiaca, que estaba revestida, de misterio, suspenso, y fuerzas sobrenaturales, ese género, cinematográfico, lleno de gore, sangre, de estajadores, y todo eso, tuvo fuerza, mucha, en la década, finales de los 70, en Italia, y luego pasó, a los Estados Unidos, en los 80, una versión, norteamericana, del Gialo, tenemos exponentes, como Freddy Krueger, como Jason, Texas James, son Massacre, son Gialo, pero norteamericanos, vuelvo y repito, los que quieren saber, lo que es Gialo, búsquense al director, Darío Argento, y su película, Suspiria, hace poco, hace tres años, o cuatro, se hizo una nueva versión, norteamericana, de Suspiria, con Dakota Johnson, que no está nada mal, la hicieron muy bien, esta nueva versión, está excelente, pero nada, como la original, de Darío Argento, que para mí, es uno de los mejores directores, un gran referente para mí, del cine de horror, los que quieran saber más, investiguen, quién fue Darío Argento, que para mí, fue, ha sido uno de los mejores directores, de cine de horror, de todos los tiempos, ok, entonces James Wan, le hace homenaje, al Gialo, deben entender, que las películas del Gialo, son películas clase B, y a veces C, son películas muy malas, hechas con bajísimos presupuestos, con historias disparatadas, y con actores muy malos, solamente, vuelvo y repito, hubieron dos o tres piezas, entre ellas, la mejor Suspiria de Argento, James Wan hace lo mismo, a propósito, le hace un homenaje, al Gialo, pero se extendió, en hacerla tan Gialo, tan mala, que resultó malísima, o sea, no, o sea, si, vamos a comparar, el Gialo, de los años 70, con esta película, de James Wan, en este momento, James Wan, le hizo un excelente homenaje, al Gialo, porque hizo un disparate, o sea, excelente, hizo una película, clase B, malísima, y algo que también, eh, acabo de mencionar, pero, aunque resulte, inverosímil, tengo que decir, que este maldito disparate, es genial, yo no vuelvo, a ver esa vaina más nunca, hablando como dominicano, pero, malignan, dentro del porqué, porque, en qué carecía el Gialo, italiano, en buenas historias, con buenas justificaciones, James Wan, nos justifica, y nos describe, el porqué, de todo lo que le iba pasando, a Annabelle Wells, a su personaje principal, muy bien, por qué sangraba de la cabeza, por qué tenía esas alucinaciones, por qué este personaje, la perseguía, los movimientos, del monstruo, de Gabriel, cuando controlaba la mente, ¿cómo se llamaba el personaje principal? No me acuerdo, se veían que estaba, que el cuerpo estaba al revés, en el caso, estaban en, Lee May, y Gabriel, los personajes, estaban en una posición, contraria a la que deberían de ir, me recordaba mucho, el mito, si guapa, de la república dominicana, y estaba muy bien, muy bien hecho, el efecto especial, pero entonces, de momento, tenemos un Gialo, tenemos una película de terror, que se pasa, a una película, Slasher, de Gore, pero de repente, tenemos un superhéroe, un superhéroe, que usa una capa negra, que da unos saltos grandísimos, que tiene una superfuerza, y que elimina a aquellos, que experimentaban con niños, en un orfanato, hospital psiquiátrico, no sé lo que era, que puede resultar genial, y apoyándonos, en lo que es el uso, cómo controlar la mente, en la cárcel, que al final, quedó atrapada, en esta cárcel mental, que quedó atrapado, a este villano, porque supuestamente, su hermana, aprendió ya también, a controlar el cerebro, la mente de las dos, y no dejó todo abierto, para una segunda parte, si atreve este tipo, a traer una segunda parte, de esa vaina, pero bueno, se atreve, pero ya el misterio, ya no está, el misterio de antes, ya no está, o sea, quién sería el villano, Gabriel de nuevo, o algún otro niño, con quien hayan experimentado, tal vez, pero, bueno, qué te digo, muy interesante, la información del Yalo, y, totalmente de acuerdo, una vez más contigo, después que vi la película, hay, las mismas decisiones estúpidas, de algunos personajes, cosas, completamente, para nada creíbles, esa escena, en la cárcel, o sea, fue como que, eso fue como, lo que comentamos, hace varios podcasts, atrás, de, de la que vimos, de la película, con estos niños, It, donde básicamente, no hay adultos, no hay padres, entonces, en la cárcel, no hay policía, no hay nadie, simplemente, para que se dé la escena, los personajes, como que forzan la situación, fue básicamente, una, una, una escena tipo, Ghost Rider, esa escena, de la prisión, me recordó, ese efecto, del, del, del twig maligno, Gabriel, me recordó, el efecto, de una película, Total Recall, con Arnold Schwarzenegger, que el vieja a Marte, y el jefe, de los rebeldes, es también, una especie, de persona, con, una criatura, adentro, que sale así, tú te acuerdas, de esa parte, sí, sí, totalmente, me recordó eso, full, me recordó eso, como tú dijiste, la parte, del misterio, al inicio, muy bien, todo, y la explicación, pero, ay no, como tú te vas, como que, fue como, todo tan, tan conveniente, como, o sea, él se quiso ir más, a los slashes, como te había dicho, en los comentarios, cuando, como conversábamos, las películas de, cuál es, The Night of the Walking, of the Walking, con la película, de Sam Raimi, sí, The Night of the Living Dead, de los 80, The Living Dead, con estos efectos especiales, Practical Effects, sí, sí, tiene, tiene, tiene una fuerte influencia, a eso, muy, muy fuerte influencia, también vimos, que, James Wan, se repitió, porque, por momentos, en algunas escenas, creí, que estaba viendo, un, a so, so, de nuevo, en algunos momentos, se estaba, repitiendo, eh, pero, debo decir, debo decir, que a pesar de todo eso, que resulta ser, absurdo, y decepcionante, James Wan, sigue demostrando, que es un excelente director, mi hermano, hay cosas, tres cosas, que me gustaron, de la película, la historia, la idea, la historia, no, no, no lo que vimos, la narrativa, no, la historia, o sea, el cuento, como se contó, no me gustó, pero, la historia, en sí, pudo, haberse sido, contada mejor, pero, la historia, es genial, como película, de horror, entiendes, ok, te acuerdas, la escena, cuando la hermana, de ella, la hermana adoptiva, la hermana, de ella, la rubia, sí, está tocando la puerta, y ella, no abre la puerta, que la hermana, da la vuelta, por la casa, que ella, Annabelle, se está mirando, la sombra, de sí misma, y cuando termina, de mirar su sombra, que se mueve, para un lado, está la carota, de la hermana, en la ventana, ese jump scare, que hizo, James Wan ahí, a mí me hizo saltar, y dije, wow, que toma, que excelente, tuvo ese pedazo, fue lo único, que me exaltó, de la película, yo, oh, la hermanota ahí, para, en la ventana, y la tercera, fue el plano, secuencia, el cenital, secuencia, la toma, de todo el apartamento, sin cortes, subiendo las escaleras, corriendo, entrando a la habitación, y el traveling, de la cámara, así, eso estuvo interesante, excelente, por parte de James Wan, en esa parte, algunas actuaciones, no me las creí, la de Annabelle Wall Street, es lo mejor, que tiene la película, la actriz principal, muy bien, a mí no me convencieron, la tal psicóloga, y el tipo este, parecían actores, de una película, se ve de eso, exactamente, de video, exactamente, cuando yo estaba, viendo la película, por momentos, con mi esposa, mi esposa decía, esto parece, un low budget movie, lo que pasa, es que mi esposa, no entendió, yo desde un principio, cuando la vi, yo dije, es un yalo, de que la vi, es un homenaje, a un yalo, eso, ok, ok, y de una vez, pero, hubieron momentos, al principio de la película, donde, James Wan, también, había una contradicción, en lo que fue, los decorados, de la película, porque cuando la película, comienza, que ella llega en su carro, y se parquea en la casa, yo estoy pensando, que James Wan, va a venir con lo mismo, del conjuro, y viene con una película, de época, ¿te acuerdas? el carrito de ella, era un carro, de los años 70, en algunos sitios, tienen televisores, de la década, de los 80, el 70, pero después, veo que hay un flat panel, en la habitación, cuando el tipo, está viendo las peleas, de UFC, y veo que está viendo, UFC, que eso es propio, de esta época, o sea, ¿qué pasó, con esa toma inicial, cuando llega el carrito, y se parquea, y nos van presentando, la casa, y la vestimenta de ella, es otra parte, del homenaje, que él quiere hacerle, al Yalo, porque eso, lo que parecía, era una película, de los 70, sí, pero después, la ambientación, completamente, distinta, después cambia, el color, de la fotografía, de la película, la coloración, de la película, y ya es una película, moderna, que luce moderna, porque ya nos da a entender, que es época actual, porque lo dice, época actual, después de los experimentos, que pasaron, cuando empieza la película, ok, esas son las cositas positivas, que puede tener la película, pero después, es un absurdo de película, extendió tanto el Yalo, se, se concentró, en hacerla lucir, como una película mala, oye, que le quedó mala, porque ese montrico, allá atrás, pegado, y eso, no, entonces, hay unas, unas cosas, que se, que se contradicen, en la primera persecución, del policía, que le está cayendo, detrás, el policía, le disparó, varias veces, y acertó, con los disparos, también, que tiene, la mente es fuerte, lo que sea, entonces, cuando, ya, Gabriel se calma, y viene, el personaje principal, que interpreta a Nabel Wall, eh, yo me imagino, que ya tiene que sentir dolor, porque rompió ventana, con su cuerpo, paredes, con su cuerpo, saltó, distancias enormes, le dispararon, que no se vieron, esas heridas, en ningún momento, en ningún, ningún nada, porque le disparado, le dispararon, y le dieron, entonces, ¿qué pasó ahí? Se les olvidó, explicar, ese pedacito, si, si, si hay cosas, que al momento de escribir, hay que tratar de, aunque sea comedia, horror, lo que sea, si vas a hacer un chiste, tienes que, darle la lógica, no es que le explique, al espectador, con cucharitas, gota a gota, paso a paso, no, pero, que sea algo, que no carezca de lógica, aunque a veces, en el cine, tenemos que poner cosas, que son pocos, pocas carentes, carentes de lógica, pero, no sé, James Wan, aquí, en esta producción, no sé, no sé, ese invento de él, no sé, o sea, como tú dijiste, con Nice Jamal, tan bien que iba, tan bien que iba, sí, la idea está buena, pero luego ese twist, como que, dame otra película, ya que sea, completamente así, porque que entonces, él, él te atrae, te agarra, tú te acuerdas de mí, la película que yo hago, mira, de repente, te golpearon, te pusieron de cabeza, y al revés, oh, y qué fue, pero, y qué es esto, esto no era lo que yo estaba mirando, de repente, hay ciertas cosas, que, porque lo que pasa es que James Wan, logra, que tú te creas, la, la historia, que tú, que tú realmente la creas posible, todas estas cuestiones de, de, de suspenso, de lo sobrenatural, del bien contra el mal, de lo que hay más allá, tú sabes, todo eso, él lo, lo, lo filma, lo, lo, lo describe de una manera, que tú lo crees posible, tú entiendes, entonces, ya uno está habituado, a ese estilo de él, y me está gustando el asunto, la intriga, qué es lo que está pasando, realmente ella, que lo está haciendo, o que la tipa tiene doble personalidad, pensé yo, y de repente, me salta con esto, tiene el muñequito, allá atrás, que se veía así, animatrónico, y yo, pero, se le acabaron los cuantos, muchachos, y con la seriedad, que la tipa lo está describiendo, el asunto, ella tenía, y entonces pone los videos, cuando se voltea, yo no, 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 así no, así no podés, así no podés, no, entonces, ella supuestamente, lo habían dormido, a Gabriel, y luego que, con la discusión, con el marido, que se da el golpe en la cabeza, que esto sea, que lo despierta, pero, porque esa es la cuestión, que no se ve, el asunto, desde los dos bracitos atrás, sino ya hasta el final, y, no sé, al que le gustó, le gustó, definitivamente, al que le gusta James Wan, obviamente, nosotros somos fanáticos de James Wan, definitivamente, increíble director del suspenso, y en mi caso en particular, por eso me encanta él, porque él sabe manejar los temas, de una manera, dirigir los actores, de una manera, que, que de verdad, para tú sentir el miedo, el suspenso, y tú, y tú, involucrarte con la historia, de alguna manera, tienes que olvidarte, de la realidad, de que tú te has sentado, sea en una cama, en una silla, en un sofá, o en un sillón, y, y meterte en la historia, eso me pasó con, The Conjuring, full, o sea, para mí, yo estaba viendo un documental, era, a mí se me olvidó, que yo estaba viendo una película, para mí, yo estaba viendo un documental, donde estaba el tipo, metido en la casa, viendo todo lo que estaba pasando, con una cama, también, también me gustó mucho, Insidious, y las demás películas, o con su estilo también, pero, aquí, definitivamente, el tipo dijo, bueno, así a la clara, vamos a hacer, una película, que parezca a low budget, y, que la gente le va a gustar, y, vamos a tirar para adelante, no, no, y entonces, yo lo felicito, porque yo sé que, él quiso lograr eso, en la audiencia, dividir la audiencia, en que si es un disparate, o es una buena película, de él, bueno, de hecho, la reseña está, prácticamente, al 50%, ahora mismo, en Rotten Tomatoes, la, la, el audience score, está en un 52%, y lo, el tomatómetro, en un 77, ha ido, ha ido bajando, si, no le ha ido nada más, bastante rápido, para una película, que apenas se estrenó, hace cuatro días, puedo decir, que no le ha ido mal, a pesar de todo, no le ha ido mal, porque la película, imagínate, en el tomatómetro, tiene, un 70%, no es nada malo, o sea, el tipo está bien, para el disparate que es, el tipo está bien, y logró, logró el cometido, o sea, de dividir a la audiencia, y de, y de despertar pasiones, porque, él hizo una, esta película, él la hizo, vamos a hacer un diálogo, eso fue lo que él dijo, en una entrevista, vamos a hacer un diálogo, a ver qué tal funciona, a ver qué dice la gente, como decimos los dominicanos, él hizo esta película, para curarse, quizá tiene películas fuertes, otras, ya ahí en carpeta, como el conjuro, o mejor todavía, que el conjuro, ya tú sabes, que el tipo acaba de hacer, Aquaman 2, y dicen que supera, por mucho a la primera, o sea, y, quiso hacer, entre medio, quiso hacer una peliculita, para mantenerse vigente, y a un proyecto, como algo, para curarse, con la gente, porque hay un proyecto, que yo quiero hacer, para yo curarme, tú sabes cuál es, una película de zombies, para yo, para yo, eso es algo mío, que si tiene éxito, a mí no me importa, eso es algo que yo quiero hacer, para yo curarme, yo, cuando te aburrido, ponerme a ver mi película de zombies, eso es lo que yo, para todo esto y lo hice, ajá, y si le gustó, y se pegó, pues a mí, pero yo quiero hacer un clavo de zombies, bueno, pues sí, entonces, él lo logró, maligno, a mí, a mí me gusta, yo, yo la vi, la vi, la vi, pero no la veo de nuevo, no, yo tampoco, pero porque ya tú sabes cuál es el twist, no la veo tampoco, porque no es una película, que, que tenga así, valor de repetición, a mí entender, si, eh, tiene su valor, en cuanto a la dirección, en cuanto a las tomas, siempre él, te salta con alguna cosa novedosa, eh, manejo de la cámara, y eso, el tipo sabe manejar suspenso, es un experto, manejando suspenso, perdón, pero, si eso fue así, entonces ya eso lo explica todo, déjame hacer esta película para curarme aquí, para que la gente recuerde que yo también hago películas de horror, eso fue, eso es todo, y le salió bien, porque en la inversión que hay en la película, ya en esta primera semana, la acaba de recuperar, y la va a seguir recuperando, porque acuérdate que la película se está viendo en los cines, y se está viendo en HBO Max, o sea, no hay pérdida, nada más por la parte de HBO Max, como hablamos hace poco, ahí no hay pérdida, ahí toda la audiencia está ahí, todas las salas de cines están llenas, en HBO Max, bueno, nada mi gente, este fue el podcast 129, vayan al cine, vean Malignant, en la caja de comentarios, déjenos sus comentarios, para ver que les pareció Malignant, o Maligno, de James Wan, escrita y dirigida por James Wan, protagonizada por Annabelle Walls, Marty Hanson, George Young, Nicholas Brianna White, John Louisa Kelly, y Susan Thompson, así que vayan al cine, a ver la película, o a HBO Max, haciendo la salvedad, de que HBO Max, no está auspiciando este espacio, ni nos está dando un centavo, por eso, pero queremos que ustedes puedan encontrar la película, tengan la información completa, y correcta, así que, ya lo sabemos, igualmente, si ya vieron la película, obviamente, que están viendo este podcast, en esta ocasión, cuál fue la escena que más les gustó, si les gustó la película o no, y cuál fue la película, tal vez, que les haya gustado más, de James Wan, todos los comentarios, sean bienvenidos, investiguen, los que no conocen, a Darío Argento, y vean su película, Suspiria, pueden ver la versión moderna, que se hizo hace pocos años, dos o tres años atrás, pero les recomiendo, que vean, Suspiria, de Darío Argento, para que conozcan, un poquito más, del Yalo, nada, mi gente, si estás aquí, por primera vez, suscríbete al canal, dale like, y comparte este video, con tus amigos y familiares, clic en la campanita, para que recibas, todas las notificaciones, de todo el contenido, de DA TV, este podcast, puedes escucharlo, de manera gratuita, en Spotify, aquí, en la caja, en la descripción, te voy a dejar, todos los enlaces, mi gente, recuérdense, que también, DA TV, o Danilo Arroyo TV, tiene una página, en Patreon, ve a Patreon, y conviértete, en uno de nuestros, Patreons, porque necesitamos, de tu contribución, para seguir haciendo, el contenido, que tanto te gusta, aquí, en la descripción, te voy a dejar, el enlace de Patreon, y ve, porque necesitamos, de tu apoyo, para seguir haciendo, este contenido, y mejorarlo, aún más, mi gente, esta fue la entrega, número 128, recordándoles, que a fin de mes, se estrena el, Blog King Show, un show, hecho por bloques, con mucho entretenimiento, información, y educación, con cuatro anfitriones, que les va a encantar, que van a calar, en el gusto, de todos ustedes, este fue el podcast, 129, nos vemos, en el podcast, 130, hasta la próxima, mi gente, hasta la próxima, no, nos vemos, vamos.